Respecto a la publicidad y los medios, yo creo que ahorita lo más importante es ubicar el papel que tiene cada uno. Yo creo que ahorita están muy de moda los medios electrónicos o todo lo digital. Sin embargo, los medios masivos siguen teniendo un peso importantísimo para el publicista y para los anunciantes porque todavía es momento en el que los otros medios no han alcanzado a sustituirlos como tal. No se puede sustituir el poder de alcance que tiene la televisión, el radio y no se diga también en el mismo México y en Guadalajara. Los medios exteriores. Por ejemplo, si tú lo ves en el aspecto de la sociedad. En México todavía estamos con un porcentaje muy alto de personas que son influenciadas en un grado muy alto por la televisión. Toda esa masividad sigue siendo muy importante para los publicistas. Ahora, tener los medios digitales también es importante. No solo es importante, sino también es algo en lo que deben de estar las marcas. Porque es un nuevo canal de comunicación. Un nuevo canal de comunicación de dos vías. No solamente de una vía. Antes, en los medios masivos, como algunos de los que acabo de mencionar, nada más tú eras el receptor. Ahora interactúas. Y abrir canales de comunicación es muy importante para las marcas. Y sobre todo, no solo abrirlos, sino mantenerlos bien atendidos. Porque si abres un canal, una página de Facebook, un usuario de Twitter y no lo atiendes y no respondes, es lo mismo como si no lo tuvieras. Y no, me equivoqué, no es lo mismo. Es peor que si lo tuvieras. Porque a la gente no le gusta no sentirse escuchada. Hoy existe un problema, tanto para los medios masivos como para los medios digitales, que es la saturación. Actualmente, cualquier medio, en cuanto sale, prácticamente se satura en un abrir y cerrar de ojos. Si sale una nueva aplicación o sale un nuevo tipo de medio, instantáneamente ya está poblado por diferentes marcas. Entonces, lo importante es saber cómo destacar. Yo creo que, pues, siempre va a haber algo muy importante. Porque aunque seas o no seas muy hábil con los nuevos medios, siempre la creatividad va a ser lo que va a hacer que destaques entre los demás. Llámese una página de Facebook, llámese una página web, llámese un anuncio espectacular, un anuncio de televisión. Siempre vas a tener que tener ese factor de creatividad que te haga resaltar. Ahora, el consumidor se ha hecho más exigente en estos últimos 10 años. O quizás ni 10 años, en los últimos 5 años, y va haciéndose más exigente cada vez. Y las marcas tienen que estar a la altura. Y parte de la publicidad, junto con el equipo de relaciones públicas, junto con los esfuerzos de relaciones públicas, es atender esta demanda que han generado los nuevos usuarios de obtener información y de estar en contacto con las marcas. La cosa es hacer las cosas más interactivas. Los anuncios ya deben de tener un call to action, que es que te llamen a hacer algo más, que te hagan realmente quedarte con algo. Porque si nada más es un impacto de marca, funciona. Siempre va a funcionar para la construcción del valor de marca. Pero para que pueda existir una afinidad con ella, siempre tienes que buscar la forma de crear un lazo que pueda hacer que te mantenga atado a ella, de alguna forma. Una nueva forma muy interesante y muy buena que ha salido es proporcionarle los medios a la gente para no solo recibir información, sino recibir información de una forma divertida. Por ejemplo, proporcionarles algo que les dé información continuamente sobre algo que es relevante para ellos. Por ejemplo, marcas de cereales que desarrollan apps para mantener tu dieta de acuerdo a tus estrategias muy particulares. Marcas de deportes que hacen juegos para mantenerte divertido. Todos esos son impactos que van construyendo una edificación en tu mente que eventualmente te hará inclinarte a favor de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!